¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! Bueno, a ver, es un momento difícil este de marcharse, de estar ya como de despedida y bueno, pues claro, nos llevamos en el alma y en el corazón tantísimas y tantísimas historias, cosas, la verdad que en el vídeo se ha visto lo que es el instituto, el instituto del movimiento continuo y bueno, es muy emocionante pero llevamos eso con nosotros ahí donde vayamos. Y bueno, lo más bonito es ver, ver durante estos años como llegáis siendo unos chiquillos y como salís hoy aquí hechos con nuevos hombres y unas mujeres. Que tengáis muchísima, muchísima suerte. Os quiero mucho. Nos han ayudado muchísimo, que son Isabel Nover y Juan Hermoso, que no sé, a todos por el instante. ¡Gracias por haber hecho posible, incluso en medio de una pandemia, hacer los premios y Twitter! Nos han dado un premio y todo, que está bastante bien, sobre todo por sacarnos de intercambio a otros países extranjeros. Alemania no, pero bueno, no pasa nada. Y sobre todo por ser tan buenas profesoras, así que muchas gracias. Y a este día de semana yo también le agradezco a todos. Bueno, pues no importa, pues nada. Y bueno, ya por lo último, también hay que agradeceros a vosotros, bueno, a vosotros y a nosotros, a los alumnos, por haber luchado hasta el final y haber conseguido sacar la ESO. Y ahora se nos hicieron nuevos, se nos hicieron ciclos, pero también se nos dieron nuevos nuevos. Así que muchas gracias y a Geno. Y ahora se nos iba a tomar en un momento, a los alumnos, a los alumnos que no estaba en mis clases, por ejemplo, me basta de las que vinieron, a los alumnos y a los alumnos. Para ejemplo, es lo que viene, me ha encantado, te lo juro, y te has hecho mucho sorpresa en serio, y que te lo pases bien. Yo nunca te olvides que está haciendo muchas veces un día, por favor. No, 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 no.